Llevo tiempo dándole vueltas de la manera que podría colaborar con otra gente en esta situación. Ya sé que nos separan distancias enormes, pero no quería dejar la oportunidad de poder entender qué es lo que está pasando el resto de gente, gente a la que yo valoro, gente a la que quiero y este proyecto parte de ahí, parte de saber qué es lo que están pasando por lo que están viviendo. Me gustaría entender qué es lo que pasa por su cabeza, me gustaría ver qué es lo que pasa entre sus muros.